Hola familia, el viernes vamos a hacer un poco de seguimiento y ya sabéis comentar algunos vídeos y proponeros algunos vídeos, algunas cosas. Pero primero que nada quería referiros, hay un compañero que se llama Juani García, él es discapacitado cerebral. Y es de estas historias que motivan a uno, porque me mandaba un email hace unos días agradeciéndome por los vídeos, porque gracias a ello él está haciendo cosas, la verdad, fantástico, fantástico. Me hace sentir genial, porque son esas cosas las que realmente a uno le llegan, ¿no? Bueno, entonces, bueno, Juani, un saludo, un abrazo enorme y cualquier cosa que necesites, ya sabes, pregunta, no te preocupes, lo que sea. En fin, luego hay más comentarios, pero en fin, vamos a lo que vamos. El seguimiento del vídeo anterior. Bien, como bien me decía mucha gente, no es necesario utilizar la crema dorada que utilicé. Imaginar, por ejemplo, por un instante que le hacéis en vez del fondo negro, se le hacéis blanco y le ponéis un tinte cualquiera. Y al hilo de eso me preguntaban que qué tal con el betún de judea. El betún de judea yo no lo he utilizado mucho. Lo he utilizado para tintar, pero venía, el que yo utilizaba venía líquido completamente. No es interesante porque penetra en la madera rapidísimo. Y entonces no es interesante. Se trata de utilizar un tinte que sea espeso, de manera que no es de tiempo a extenderlo igual que hice con la crema y luego quitarlo para que se quede solamente en los agujeritos, en los poritos de la madera. Con lo cual, el betún de judea que yo utilizaba no valía. Realmente tenéis que tener en cuenta que yo no lo conozco todo, ya me gustaría, pero hay muchas cosas que no... Sobre todo tener en cuenta que en Fuerteventura, donde yo estaba, como muchas veces dije, era una isla maravillosa, pero ciertamente en algunos aspectos era frustrante porque productos un poco raros no se encontraban. Aquí todavía estoy en el proceso de aclimatarme. Imaginaros con las tiendas enormes que hay aquí. Aquí tengo el problema exactamente lo opuesto, que para encontrarlo hay que buscar y buscar. Pero en fin, no hay ningún problema. Es una cuestión de tal. La cuestión es esa, el betún de judea, si lo encontráis en un, digamos que en un medio que sea espeso, cremoso, como... yo sé que muchos estáis equivocados. El betún de judea no es como el betún de los zapatos. No os equivoquéis con eso. Es una cosa diferente. Joder, acá no sé. Pero en fin. Por supuesto, cualquier tipo de tinte que sea susceptible después de no disolverse con el barniz que le echéis después. Porque si utilizáis un tinte que después cuando le deis el acabado de laca, el disolvente que lleva la laca lo disuelve, pues se va a penetrar la madera y no va a dejar el trabajo tan limpio. Pero en fin, estas cosas es cuestión de probar. Ni más ni menos. Os ponéis, probáis, el resulteo vale. Pues fantástico. No vale, pues hay que probar con otra madera, con otro tinte, con otra laca. En fin, de eso se trata. Si se trata de experimentar. Del mismo modo que me habéis preguntado, o algunos de vosotros me habéis preguntado muchas veces, para hacer instrumentos musicales. Pues, hijos de mi vida, yo tengo una oreja enfrente de la otra. Yo musicalmente hablando soy un cero. Entonces, a ver, no se coge la guitarra, no sé ni por dónde se coge. Entonces, ¿cómo voy a hacer un instrumento musical si no tengo ni idea? Podría hacer la forma exterior, pero que funcionase. Eso es difícil. Los instrumentos musicales no son tan sencillos como la gente se cree. Esto no es coger un trozo de madera, taladrarle o hacer unos cuantos agujeros. Realmente sí lo es, pero tiene su técnica, tiene sus medidas, sus cosas. No tengo ni idea. Yo realmente no pretendo meterme en el terreno de quien sabe de eso, porque los resultados que conseguiría serían muy pobres y desmerecerían la artesanía de alto nivel que hay para hacer instrumentos musicales. No es tan sencillo. Digamos que los conocimientos básicos los estamos adquiriendo todos, porque darle la forma lo sabemos. Pero de ahí a conseguir que un instrumento, sí podemos hacerlo bonito, pero que funcione otra cosa muy diferente. Así que eso se lo dejo a los luthieres que saben hacerlo, a los maestros artesanos que hay por ahí que hacen unos instrumentos musicales fantásticos. Que por cierto, tengo que mirar algún vídeo de algunos para que veáis, en fin, para que veáis como algunos detalles. Siempre, como os digo, siempre, de todos los vídeos se aprende algo. De todo. Aunque no entendáis una palabra de lo que dice, siempre se aprende algo. Siempre hay algún gesto, alguna posición, alguna herramienta. Algo se aprende siempre. Así que no descartéis ninguno porque no lo entendáis. Y hablando de eso, nos vamos a las sugerencias de esta semana. Esta semana os voy a poner, como decía la semana pasada, a la hora de coger práctica hay que repetir piezas. Hay que repetir y se trata de repetir una vez y otra vez y otra vez y otra vez para coger la memoria muscular y para trabajar realmente fluido y aprender y es necesaria la repetición. Voy a poner un vídeo de Glenn Lucas. Glenn Lucas es un fantástico tornero, es un profesional de los mejores que... de los que yo he oído hablar al menos, los mejores, no los conozco personalmente y ya me gustaría. Y os voy a poner un vídeo... En este vídeo no daré ningún problema con mi idioma porque no hay texto, así que... Y os va a abrir un poco los ojos a lo que es el vivir del torneo. No es sencillo. Ya lo vais a ver, espero que lo disfrutéis. Después tengo dos más. Uno, su canal se llama Tiroler Dressler. Este hombre es muy talentoso, es alemán, ¿vale? Y muchos de sus vídeos tienen algo de texto. Este que os voy a poner particularmente no. Y es una técnica muy interesante para... Cuando tenemos un bloque de madera no demasiado alto y queremos hacer un cuenco, él le añade un anillo segmentado al borde para darle más altura y realmente el resultado es espectacular. Con una técnica cuando menos curiosa. Así que, como os digo siempre, siempre se le puede sacar algo. Así que os voy a poner ese vídeo. Y por último, hay un... Digamos que un nuevo... Un nuevo canal... No un nuevo, a ver, yo creo que incluso lo he sugerido alguna vez. Pero digamos que no lleva tanto tiempo. Y sí que es cierto que no tiene muchos suscriptores. Y eso no puede ser. Tenemos que echarle una mano. Bueno, primero y principal porque hace unas piezas fantásticas. Tiene unas ideas muy originales. Y en algunos temas realmente innovadores. Como algunos cuencos que hace... Que os voy a poner uno para que veáis como el segmentado no solamente son poner segmentitos. Hace un segmentado abierto que el resultado es sencillamente espectacular. Bien es cierto que tiene mucha parte de explicación en inglés. Pero también es cierto que merece la pena verlo. Trabaja con un torno, vamos a decir que de mediana calidad hacia abajo. El ruido, por cierto, que seguro que me lo vaya a comentar. El ruido que hace el torno no es de rodamiento ni nada por el estilo. Lleva una correa... Aquí la venden en Estados Unidos. Son unas correas que se ponen a la medida. Que son como de enlabones entrelazados de un material muy duro. La gente dice que son muy buenas, pero chirrían un montón. Ese es el ruido que vaya a haber cada vez que lo mueve. Hace... En fin. Pero seguro que lo vaya a disfrutar porque hace unas piezas fantásticas. Con eso lo vamos a dejar. El martes que viene... Tengo la sensación de que vamos a cambiar un poco el chip. Y vamos a hacer una herramienta que hace que no haga una herramienta. Al menos, no sé, un montón de tiempo. Así que lo vamos a dejar así hasta el martes. Como digo siempre, dudas, comentarios, sugerencias, aportes, lo que queráis. Me lo dejáis más abajo. Me lo pasáis en un email que está en la descripción. No olvidéis suscribiros. Y si os ha gustado... Pues, por ser, me gusta. Y si os compartís con la gente... Pues, tanto mejor. Venga, nos vemos el martes, familia. Hasta pronto.